¡A mí valente me hizo una rosa! ¡A mí valente me hizo un café! ¡Y quiero recordarles tocar la boca! Ya después nos teníamos 16 Decime qué ha pasado con respostas Seguro te dejó por ser infiel Recuerda que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Llevamos juntos serenatas Juntos está el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca